...107-9. Vamos a hablar un rato de casos policiales. Hoy no tenemos a nuestra, como se llama, a nuestra cronista policial, que es Pia Shaw. Ama el policial, Pia. ¿Cómo le gusta? Sí, sus sueños después, en unos años, dedicarse a eso, ¿podés creerlo? ¿Ah, sí? Sí, me lo di en una entrevista, así que... Vos la entrevistaste a Pia, sí, lo vi en Instagram. Gracias a la gestión de Antonella, que me ayuda siempre con mis notas ahí, así que... Muy bien. Bueno, lo que pasa es que muchos de estos casos, primero captan la atención de la gente y son motivos de conversación y uno va siguiendo las novedades. Una cosa que pasa habitualmente es que uno le pierde el hilo. De repente no se resolvió el caso y después lo perdiste, ¿no? Claro. No sabés cómo sigue. Otros después se reconvierten en biopic, en miniseries. Bueno, ahora están con la de Nair Galar, se estuvo la de Robledo Puch, el caso García Belsun se tuvo versión documental y versión con actores. Ahora estamos todos pendientes del peluquero de Recoleta, Germán Gabriel Medina. Vamos a hablar con el amigo Martín Candalaf, el cronista policial de América, que muy gentilmente va a estar un rato charlando con nosotros. Martín, ¿estás por ahí? Gustavo Norica te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien? Todo bien, un gusto reencontrarme con vos. Hemos trajinado tardes en América y noches de intratar, efectivamente. Bueno, Martín, hay un interés muy claro del público por los casos policiales, pero me llama la atención eso. A veces algunos se cortan y los que quedan son los especialistas, que son como vos. Estoy pensando, por ejemplo, Martín, después vamos a los casos más conocidos, pero hace más o menos un año, si no me equivoco, fue el caso de este hijo de un matrimonio de gente ya mayor que los mató a los dos. De Vicente López. El de Vicente López. La familia de Río. Exactamente, exactamente. Que es una historia muy siniestra. ¿Cómo está eso en este momento? Y recordá un poquito cómo fue lo que pasó, ¿no? Es una historia, bueno, esta particularmente es una historia tremenda. Ahí te cuento puntualmente de cómo está la causa de los del Río. Lo que tiene estas causas, donde, suponente, como la de Vicente López, donde se detiene al homicida, es que una vez que el acusado cae en prisión y lo detienen, ahí es como que la tensión empieza a bajar, ¿no? Es como que la gente le intriga y le interesa cuando está la duda del principio, cuando hay un prófugo, cuando no se sabe quién fue. Ahora, cuando la justicia ya confirma quién fue o tiene la presunción de quién fue y lo detiene, después lentamente se empieza a par, que es puntualmente lo que pasó con el caso de Vicente López. En un principio eran dos personas mayores que habían sido asesinadas. No se estuvo mucho más durante dos semanas hasta que finalmente se descubrió que era el hijo del asesino. Y ahí volvió, todo el mundo estaba hablando del tema, se mostraban fotos y demás, lo detuvieron, declaró y después de a poquito se fue perdiendo el interés. Y hoy él está preso, está acusado del homicidio, va a ir a juicio en un futuro y él insiste en que el asesino fue otro y hasta desliza que es el hermano, que no tiene nada que ver. Pero él sigue preso y bueno, este caso es un ejemplo que tuvo mucho empuje en un homicidio, mucho interés. Y después fue una cuestión casi natural, que vos lo sabés perfectamente, una noticia tapa la otra y empieza a quedar atrás. Sí, sí. En el caso, como decís vos, cuando el caso está resuelto, entra en los tiempos judiciales y ahí uno también se pierde con los tiempos judiciales. Porque me impacta un poco, no es novedad, ¿no? Pero digo, ¿cuánto pasó de ese episodio y todavía no estamos en juicio? Agosto 2022. Mirá. Vamos para un año, para dos años. Para dos, para dos años. Para dos años, para dos años, sí. Lo que pasa es que cuando, es muy interesante en los casos policiales, todo lo que tiene que ver con la investigación, las pruebas, las pericias y demás. Es apasionante. Cuando ya entra en una, claro, es apasionante. Cuando ya entra en la etapa posterior, ¿viste? La de la apelación, que la cámara de apelaciones, que casación, que ahí se forma más técnico. Más aburrido, claro. Y ahí empezás a perder un poquito el hilo. Pero la etapa investigativa, que es donde recién te gustaba mencionar las series, las series se centran en la etapa investigativa. Claro, claro. García Belsunce, la de Rodeo Puchin. ¿Cómo fue lo que hicieron o lo que hizo el asistino para matar a la víctima? Ahí es donde se dice, es lo más interesante. Justo el caso García Belsunce me parece que mezcla los dos, porque como hubo tantos juicios, tantas idas y vueltas. Claro, tenés razón. La hipótesis, ¿no? Claro, claro. Entonces vos tenés, además, hubo personajes jurídicos, por decirlo de alguna manera, como el fiscal Morina Pico, que son personajes para una ficción, como finalmente fueron, ¿no? Absolutamente. El caso García Belsunce, yo creo que es la excepción que confirma la regla, ¿no? Porque en este caso después se volvió muy interesante la parte judicial también, pero el foco siempre está puesto en qué pasó ese día de octubre del 2002 en este country, ¿no? Y bueno, García Belsunce particularmente en tierra, tiene que ver con un montón de cosas que pasaban en la Argentina en ese momento, se salía de la crisis, la gente no quería saber más nada con la política, estaba harta, va, se salía de la crisis, estaba empezando a salir de la crisis del 2001, y la gente se interesó demasiado en ese caso. Claro, claro. Y además se conjuga que el caso tenía personajes increíbles, familiares, que hablaban en los medios, y se va haciendo como una película. Sí, sí, además con elementos, con toques de guión geniales como la aparición del pituto, por ejemplo. La realidad que supera la ficción. Sí, tal cual, una cosa genia. Claro. Si se le ocurre a un guionista lo del pituto, es un genio el tipo, ¿no? Parece, claro, si vos ves el guión de García Belsunce, si no es demasiado lo del pituto, sacáselo porque no se lo van a creer. Pero pasó en la realidad. De hecho, lo del pituto, ese es Tonurti, el medio hermano de María Marta, encuentra la bala que le había rebotado en la cabeza a María Marta y decide tirarlo en el miodoro. Ahora, lo cierto es que si Tonurti no le decía al fiscal Molina Pico, si ese día tiré algo, nunca se hubiese sabido lo del pituto. Claro, claro. El propio que lo tiró es el que va y le dice al fiscal. O sea, quiero saber tu opinión, Martín, más allá de lo judicial, digamos. ¿A vos te parece que ese caso está esclarecido? ¿Queda claro que el fallo judicial corresponde a la realidad o te queda alguna duda? No, yo creo que de haber leído el expediente, de haber visto las pruebas, a mí no me queda ninguna duda que el asesino de María Marta fue Nicolás Pachelo. A mí no me queda ninguna duda. Si me pedís una opinión, siempre trato de evitar las opiniones personales, porque nuestro trabajo es transmitir lo que dice el expediente, ¿no? Pero me pedís una opinión, yo no tengo dudas de que fue Nicolás Pachelo. Sobre todo porque limpió. A ver, Gus, si te pregunto qué estabas haciendo hoy, 6 de junio, a las 17 y 13, vos me vas a decir que estabas en la radio haciendo el programa. No tenés por qué me mentir. No tengo por qué ocultar nada, claro. Si me mentiste es porque evidentemente hay que ocultar. Eso sumado a un cúmulo de pruebas que ahora para la justicia lo convierte a él en el asesino y tiene una prisión perpetua, ni más ni menos. Claro. Y además, digo yo, muy desde afuera, sin leer el expediente ni nada, los antecedentes de Pachelo, o sea que justo el vecino era un tipo que entraba en los country a robar cosas, que era como mucha casualidad que justo mataran a una persona que estaba a metros de esta persona, ¿no? Claro, vos sabés que hay, bueno, hay mucho, ¿no?, sobre lo que era Pachelo. Hay tres chicos que declaran, que en este momento eran chicos, ahora ya son... Son muchachos grandes, claro. Son tipos grandes que declaran haber visto que corría Voldemort, Voldemort era el personaje que hacía de malo en Harry Potter, en ese momento se ha estrenado Harry Potter I, y los chicos del barrio le decían Voldemort porque le tenían miedo a Pachelo. Ah, Pachelo. Qué genial. Esos hicieron, los chicos desde el principio, dijeron que Voldemort, lo habían visto correr a Voldemort en dirección a la casa de María Marta. Claro. Estos chicos, que en este momento tenían 15 años, en el juicio ahora de Pachelo, tenían treinta y pico. Claro, claro, señores. Seguían diciendo exactamente lo mismo. Claro. Y después tenés ahí la historia del perro Tom, que también es interesantísima. María Marta, te la cuento en 30 segundos. Dale, dale. María Marta tenía, María Marta y Carrascosa no tuvieron hijos, pero tenían un perro, un perro negro, que María Marta lo amaba, el perro Tom, lo amaba incondicionalmente al perro. Y un día el perro desaparece. Y María Marta estaba convencida que quien lo había robado, el perro Tom, era Pachelo. Claro. De hecho, en un momento le llaman y le piden hasta rescate, y María Marta estaba convencida de que Pachelo se había robado el perro Tom. María Marta nunca lo supo, pero finalmente tenía razón. En el juicio se comprobó que Pachelo se había robado el perro Tom. Qué impresionante. Pero en una, vos fijate cómo lo del perro, se da cuenta de lo que pasó, en una reunión como de consorcio, ahí en el Carmel, María Marta se para delante de todos y dice, a mí Pachelo me robó el perro. Uno de los vecinos que escucha esto, lo comenta en su casa, dice, ¿qué vieron que Pachelo hoy en la reunión María Marta contó que Pachelo le robó el perro? Lo escucha el hijo de ese tipo, y después el hijo de ese tipo se lo dice al hijo de Pachelo, le dice, sí, tu papá es un zorro. Le robó el perro a María Marta. Y el hijo de Pachelo va y le dice a Pachelo, sí, papá sos un ladrón, le robaste. Y a partir de ahí, Pachelo le agarra un odio, se le puso a María Marta, y algo que es la vuelta. Claro, claro. Y se cree que es uno de los motivos por lo que cuando lo encuentra robando, no solamente para que no lo identifique después, le estaba afanando, y a María Marta le tenía un odio. Claro, claro, eso explica la hazaña, digamos, porque son demasiados disparos, ¿no? Son seis tiros que le tiró, eso explica la hazaña también. Te cuento esto como son historias, ¿viste? Sí, sí, fantástico. Son casos que pasan a la después, pasan a hacer prisión, porque tienen estos ribetes muy novelescos. Totalmente. Martín, Julia Argenta, te saluda. Yo te quería preguntar, a ver, porque uno te escucha y como que nos vas transmitiendo, ¿viste esa pasión que te nace después de tantos años de dedicarte a esto? Pero tenés que desintoxicarte por momentos, digo, porque a veces te toca estudiar casos muy escabrosos, ¿no? Sí. ¿Cómo hacés? ¿Cómo son esos momentos? A mí no me pasa tanto de que me quedo conmovido por un caso. Y sí me pasa cuando vos contás un caso, el otro, a ver, nosotros contamos casos de desgollado, descuartizado, lo descuartizó, lo guardó en una valija, lo tiró, contamos esos casos, e indefectiblemente tenés que hacerte como una especie de, tiene que empezar a resbalar todo esto porque si no lo podés contar. Y a veces me pasa que cuento esos casos y del otro lado se quedan impactados, pasan otros días y me dicen que no me puedo olvidar del tipo descuartizado, vos te tenés que olvidar, es así, es indefectible. Te tenés que no, me hace acordar a, bueno, vos lo sabés bien, los periodistas deportivos cuando, qué nos pasaría a todos si conocemos, no sé, a nuestro ídolo, nos quedamos fascinados. El periodista deportivo no se puede quedar fascinado y deslumbrado con un futbolista, con un deportista, porque si no pierde el sentido crítico. Bueno, esto es lo mismo, te tenés que alestar de la materia a hablar, porque si no, no lo podés hacer. Martín, ¿cómo te llevas con la ficcionalización de los casos policiales? Me imagino que las ves. Sí, sí, las veo todas. Algunas me parecen fantásticas, otras me parecen espantosas. A mí la de Nair particularmente me pareció espantosa. Obviamente te iba a preguntar por Nair. Desarrollame un poquito. Sí, me pareció, primero, a veces no sé crítico de cine, como un espectador más, me pareció aburrida la película, la verdad que me pareció aburrida. Después, particularmente la serie de Nair, vos fijate que a esa la llaman por su nombre, la llaman Nair, pero a Fernando, no le dicen Fernando, le dicen Federico, porque no tenían los derechos para llamarlo Fernando. Pero de Nair sí tenían los derechos, porque esa cobró un dinero, no sé cuánto, pero ella cobró un dinero por... Ella cobró un dinero por dar sus derechos. Por lo tanto, como ella entrega sus derechos, da también su versión de sus derechos. Entonces, si bien la película cuenta todas las versiones, la última que cuenta y la que te deja picando es lo que quiere contar Nair, que en realidad el asesinato es el padre, algo que es totalmente disparatado. Claro, y ese es otro caso que está cerrado, digamos, está resuelto y no hay dudas. Oye, recontra cerrado, no hay ningún tipo de dudas. Nair lo asesinó a Fernando, tenía un plan para hacerlo, le robó el arma al padre para hacerlo, le da un primer disparo por la espalda y el segundo disparo, que es el que... A ver, cuando la quieren defender a Nair, lo que dicen los abogados es un accidente. Entonces, lo primero que te sale a decir es, ok, el primero fue un accidente. Claro, el segundo. El segundo es a 50 centímetros del pecho y certeramente en el medio del pecho. Claro. Como el seguro es un accidente y ahí empiezan a hacer agua y no te lo pueden explicar. Bueno, pasan esas cosas y eso es lo que te demuestra de que ella lo mató porque lo hizo matar y porque tenía un plan para hacerlo y en eso no hay dudas. Y para mí no queda bien expresado en la película esa sensación. Que lo dejan abierto, ¿viste? Como si fuese... Que bueno, puede ser cualquiera de las variantes. Y no es así. Martín, una vez un periodista, me dijo sobre los periodistas que hacen policiales que a veces se involucran demasiado con algún caso y de golpe toman partido. Y uno ve la película de Nair y vos decís, acá hay una mirada como un poco... Romántica no, de amor, sino romántica como, viste, un poco angelada de la situación. Totalmente. ¿Pensás que pasa eso, digamos, que de golpe te involucrás de más y no preservás esa distancia que tenés que tomar del objeto, del fenómeno que estás estudiando o cubriendo o retratando? Sí, pasa. Pasa. Pasa porque a veces te fanatizás. Recién, Gustavo decía, son fascinantes, ¿no? Creo que usaste esa palabra. Sí, sí. La verdad que terminan siendo fascinantes en algunos casos. Y hablas con uno, y hablas con otro, y te empeñás a meter. Y a veces, y yo creo que con Nair, pasa eso que vos decís. Les hago un ejercicio nada más. Pónganse por un segundo en la piel de la familia de Fernando, imagínense que están manejando por las Lugones, atrás de River, y ven un cartel gigante con la actriz de Nair y el cartel grande que dice Nair. A todos nos parece pintoresco y decimos, ¡ay, qué gana de ver la película! La familia de Fernando... Claro, es tremendo. Imagínate ver el nombre de la asesina de tu familiar convertida en una celebridad. Sí, sí, un objeto pop, ¿no? Claro. Casi como una... Fíjate que hay una parte de la película que a mí es lo que más me parece tocante, que es cuando te muestran que a ella la sentencian y después como que hacen un traslado y la sacan a ella de la cárcel y ella está con una borrita, está medio con la cara tapada, con una canción que se llama ¿Qué pasó a esa maldita noche? O algo por el estilo. Era Bandana. Exactamente, Bandana. Hasta te la convierte en canchera. Porque sale con una gorrita, creo que está medio vestida de negro, con un flequillo que le tapa la mitad de la cara, una canción que en su momento fue popular, ¿viste? Se la pinta como canchera. Claro. Si es en la familia Fernández, el cartel que dice Nahir le está recordando a la asesina de su familiar. Es fuerte, ¿no? Martín, y no te podemos dejar de preguntar del tema del peluquero y en honor a nuestra compañera Pia Show que hoy no está, pero seguro quisiera saber algunos detalles del expediente y ese plan no premeditado. Bueno, vos sabés que lo del peluquero se conoció ahora la causa, finalmente. Cuando Abel Guzmán lo asesina a Medina, a Germán Medina, salen un montón de abogados, algunos del dueño de la peluquería Verdini y todos empezaban con que no, que no sabemos qué pasó, qué es lo que había sucedido. Bueno, ahora conocemos que estaba bien clarito por qué el peluquero asesina, o Guzmán asesina a su compañero. Básicamente el problema era el formol. Julia, acá me vas a poder ayudar a explicarlo vos un poquito mejor. Sí, que es tóxico. Exactamente. El formol se utiliza para alistar el pelo, pero está prohibido por el Ministerio de Salud. Exacto. De hecho hay muchas chicas que van a peluquerías que son ideales porque no pueden dejar el formol, ¿viste? Absolutamente. Bueno, este Guzmán, el asesino, utilizaba formol permanentemente y le habían advertido que un mes antes del crimen en un chat el dueño de la peluquería dice que basta de usar formol y te lo digo a vos especialmente. Abel, no uses más formol y él le responde ¿Quién sos para hablar? Me decía de todo, te conozco hace tiempo, decímelo en la cara, mañana lo arreglamos y en el medio de esa conversación en un chat grupal de los empleados se mete Germán y Germán, la víctima, dice ¿Cómo puede ser que este tipo hable así? ¿Por qué no le pegan una patada en el traste? porque ustedes son los dueños muerto el perro y se acabó la rabia y se lo hizo todo esto lo leía Guzmán lo leía Guzmán eso entonces el trasfondo del crimen es eso son celos profesionales y la bronca que este le tenía porque lo exponía con el formol una cosa insólita que eso te iba a matar qué buena pregunta hay varios bueno, para mí el de Vicente López que hablábamos sí, ese está buenísimo es clave y me la dejaste tendría que pensarlo te la dejo para que la prepares el de Báez Sosa también que se habla bueno, ahora hay ¿cómo perdón? viste que se habló mucho de la posibilidad de hacer el de Fernando Báez Sosa que sería fuerte para la sociedad bueno, el de Fernando Báez Sosa ahora hay uno hay un juicio que se está dando ahora bueno, te cuento además te lo adelanto está haciendo un documental también de Nayib que va a salir en una plataforma o sea, va a ser como el García Belsuche va a tener sí, versión documental y versión actores y va a tener el documental claro ahora hay un caso que se está que se dio en ramazo de un tipo que aparentemente se podría convertir en el primer asesino serial de la historia argentina o uno de los únicos de los pocos que hay es un tipo que está acusado de matar a su madre a su hija y a su hermano ¡uy Dios! los tres los tres mueren de la misma manera eran personas sanas que estaban bien se empiezan a sentir mal son internados en el hospital de San Nicolás en el mismo hospital donde murió Carlitos Menesuño bueno en este mismo hospital son internados de repente de este malestar empiezan a sentirse bien están a punto de ser dados de alta y en los tres casos se quedan a solas con Pablo Damián Grottini y los tres terminan muriendo y en los tres casos cuando los enfermeros van estaba el suero pinchado ¿se cree que este tipo lo que hacía era o les infectaba aire en las venas o les infectaba algún tipo de droga al hermano a la hija y a la madre se está jugando ahora puede ser ¿por qué no? para una serie hay muchos en la historia criminal repetime el apellido así lo googleo Martín Pablo Damián Grottini Grottini perfecto buenísimo fascinante lo están jugando en este momento puede ser condenado como un asesino serial claro ni más ni menos Martín te mando un abrazo muchísimas gracias por esta charla abrazo gusto abrazo a todos ahí está Martín Candalás periodista policial un capo como tieto en la cabeza sí sí además es muy minucioso sabe todo yo cuando el rato que laburé con él era muy divertido porque todos los casos policiales le pedía off the record que me contaran todos los detalles no 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 Gracias.